Jaltre con azúcar y canela Es una receta muy fácil y con la que seguro vas a triunfar En un recipiente vamos a poner azúcar normal La cantidad no te la voy a decir porque esto va al gusto También hay que añadirle azúcar avainillado Y un poquito de canela Mézclalo todo muy bien También vas a necesitar masa de hojaldre Esta masa viene envuelta en papel vegetal que lo vamos a utilizar después para el horno Espolvoreamos nuestra mezcla sobre la mesa Y le ponemos encima la masa Apriétala un poquito para que se pegue bien el azúcar Agrégale bastante cantidad de nuestra mezcla de azúcar y canela Y ahora hay que doblar la masa de un lado hasta la mitad y presionar un poquito Haz lo mismo con el otro lado y espolvoreale por encima nuestra mezcla Repite la operación de nuevo doblando de ambos lados y espolvoreando Y por último la volvemos a doblar a la mitad Corta la masa en porciones de un centímetro más o menos A mi con esta masa me han salido 20 Colócalas sobre una bandeja de horno con el papel que habíamos reciclado del envoltorio Déjalas un poquito separadas porque luego en el horno se hacen más grandes Mételas al horno precalentado previamente a 180 grados durante unos 20 minutos Y listo, pocas cosas en la vida son tan fáciles y tan buenas Mételas al horno precalentado previamente a la misma mezcla Mételas al horno precalentado previamente a la misma mezcla Mételas al horno precalentado previamente a la misma mezcla Mételas al horno precalentado previamente a la misma mezcla